Y ocho cambios realizó el gobernador de Arauca en su gabinete. Los cambios se dieron en gobierno, infraestructura, educación, desarrollo social, ideal, agricultura, secretaria general y el INE. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, posesionó a ocho nuevos secretarios profesionales que lo acompañaran durante este 2021 en la ejecución del Plan de Desarrollo Participativo Departamental Construyendo Futuro y reemplazará a quienes hicieron parte del primer año de gobierno del mandatario seccional. Castillo Cisneros, desde su posición, manifestó que año a año dinamizaría su gabinete en busca de brindar nuevas oportunidades a los profesionales araucanos de contribuir con el desarrollo del territorio en esta etapa de post-conflicto, donde Arauca se viene posicionando como un departamento que anhela vivir en paz y con economía propia gracias al impulso que se le viene dando hacia la transformación agroindustrial. El gobernador anunció que a la Secretaría General llega el abogado y especialista en Derecho Laboral y Contratación Estatal, Jail Hernández Trujillo, quien cuenta con una experiencia mayor de 10 años en el sector público. A la Secretaría de Desarrollo Rural y Sostenible llega el ingeniero industrial y magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo, Alessander Botía Maya, quien venía laborando para el sector agropecuario desde hace más de 15 años desde los sectores públicos y privados. En la administración continuará la contadora pública y especialista en gerencia de proyectos, Maricel Ortiz Ramírez, quien pasó de gerencia de LIDAR para dirigir la Secretaría de Educación, la profesional fortuleña, desde la entidad descentralizada venía liderando procesos de acceso a la educación superior. La Secretaría de Infraestructura Física estará liderada por el ingeniero civil araucano Miguel Ángel Guerrero García, quien se ha desempeñado en diferentes cargos relacionados en el sector oficial. Un zarabanense llegará a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Se trata del administrador público y magíster en Dirección de Desarrollo Local, Uriel Peña García, quien venía desempeñándose como asesor del despacho del gobernador. La Secretaría de Desarrollo Social la asumirá la fisioterapeuta y especialista en gerencia en servicios de salud, Erika Parales García, quien ya venía desempeñándose en la dependencia y apoyando cada uno de sus sectores. Su trabajo en el sector público es ampliamente reconocido. Los cambios también se vieron en los entes descentralizado, INDER e IDEAR. El primero asumirá el joven Wilson Fernando Ramírez Vanguero, administrador de empresa y especialista en proyectos de desarrollo y se venía desempeñando como coordinador deportivo de FREPAEN Fútbol Club, desde donde promovía la fortaleza, desde donde promovía el fortalecimiento del sector. Entre tanto, el Instituto de Desarrollo Arauco de IDEAR estaría liderado por el economista especialista en tecnología y gestión de la empresa pecuaria. Su experiencia laboral se ha consolidado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la cooperativa de lácteos de TAME con la TAME. El mandatario seccional agradeció a los profesionales que lo acompañaron en su primer año de gobierno y exaltó el mérito trabajo desarrollado durante el 2020, pese a la prohibición registrada por la pandemia del COVID-19, para adelantar diversos encuentros con las comunidades en los siete municipios.